¡Olé! ¿Qué tal estáis familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más. Esta vez vamos a hacer un vídeo un poquito también explicativo, ya que últimamente nos está gustando bastante y veo que hay bastante aceptación con vídeos explicativos. Y voy a hacer un vídeo más informativo sobre los eggings. 5 eggings que me están funcionando bastante este año, que me han sorprendido para bien. Hay dos de ellos que los tengo bastante repetidos de otros años. Si funciona, ¿para qué cambiar? Lo voy a añadir otra vez para que el que entre nuevo sepa cuáles son. Y esta vez, este año, he añadido 3 eggings diferentes que son bastante efectivos, ¿vale chicos? Quería deciros que los 5 eggings, la caída más o menos, es bastante parecida. Unos tienen caída de 4 segundos por metro y otros tienen de 3 y medio por metro, ¿vale? Eso quiere decir que son de caída bastante lenta, ¿vale? Vamos a empezar por el primer egging. El primer egging, que este ya lo conocéis, que es el Yamashita OHQ Life, ¿vale? Que es el de MMC. Mirad cómo lo tengo ya, ¿vale? Todo esto son de calamares. Sobre todo cuando empiezo la temporada, empiezo con este, ¿vale? Este es un 2.5, pero también tengo el de 3.0, que también va muy bien. Pero este, exclusivamente para los calamares de mediano tamaño y principios de temporada, me funciona muy bien. Tiene un One Jacket, que eso hace que la temperatura sea más... Constra... Tenga... Perdón. Que tenga constra... No me sale la palabra. El palabra. Constraste de temperatura. Madre mía, qué palabra. Y eso hace que la situación térmica se vea para los calamares diferente. Aparte tiene uva, ¿vale? Cuando hay luna o algún foco por alrededor, como veis, se vea de diferente manera y eso hace que los calamares lo vean mejor. EGGY estrella, para mí, este Yamashita, para que veáis. Quería comentaros también que todos los EGGYs son de diferentes marcas, ¿vale? Que me están funcionando bastante bien, ¿vale? Otro EGGY que ya conocéis en el canal, y todo el mundo lo conoce muy bien, es este DTD, el DTD Diamond Oita, ¿vale? Es un EGGY muy efectivo para toda la Costa Brava y me imagino que para todo el Mediterráneo. Incluso he visto pescar calamares muy guapos con este EGGY en el Cantábrico. O sea, quiero decir que funciona de maravilla este EGGY. Es un EGGY que tiene una caída bastante muy, 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 muy lenta, ¿vale? Y creo que eso es primordial cuando hay días con calma como hoy, que sea tan efectivo. Ya que el calamar lo ve desde lejos y lo puede atrapar fácilmente, chicos. Esto es muy importante en la pesca de calamar a EGGY, ¿vale? Deciros que tiene unas coronas que pinchan muy bien. Muy duras, a comparación con las del Yamashita, que se abren bastante fácil, ¿eh? Eso es un punto a favor del DTD. Y un punto a favor del Yamashita, como os he dicho, es que también la potera, si engancha, se abre, ¿vale? Nada. Otro EGGY a destacar, que este año me está yendo muy bien, es este Duel, ¿vale? Que lo tengo aún en la caja. Porque lo perdí el otro día y pedí otro. Este Duel, pata-pata, de color salmonete. Deciros que la caída es 3,5. Es un Duel que tiene glow. La caída es muy guapa. Además, cuando cae en el agua, coge esta posición y va nadando de esta manera, ¿vale? Y cuando hace los jerks, se gira de esta manera. La verdad que tiene un... Es un Mad Cash, ¿vale? Mad Cash tiene un pistón, que eso hace que salga disparado cuando lances. Y ganemos, pues, como 10 metros más de distancia, que eso hace que tus jornadas puedan marcar la diferencia, ¿vale? Suelo empezar la jornada con estos X para poder rastrear bastante tramo de distancia o bastante tramo... No sé cómo explicaroslo. Para tener más distancia y poder rastrear más tramo en el spot, ¿vale? Quería deciros que cuando lo iluminas o se ilumina o le da la luz, este Egi hace que por dentro tenga como un neón de color plateado verdoso dentro. Y esto creo que es lo que hace algo particular este Egi para que tus jornadas sean mejor para capturar más calamares, ¿vale? Deciros que tiene un plomo un poco peculiar, ¿veis? Un poco distinto, la cabeza bastante real y por eso me está gustando mucho este Egi, este Egi esta temporada. Vamos a guardarlo. Os comento, voy a empezar con este siempre, ¿eh? Son Egi que ya veis que la caída son bastante lentas. Vamos a... O sea, voy a dejar estos aquí en el suelo porque no tengo más manos, chicos. Vale, perdonad. Son Egi que con estos cinco os aseguro que no os hace falta más tener en la caja porque cada uno tiene una función. Como habéis visto, el primero, el Yamashita, lo tengo para calamares más pequeñitos. Son caídas todos lentas. El DTD no es muy lanzador, pero es muy pescador, ¿vale? El Duel, el Madcast, es muy lanzador. Así puedo buscar e encontrar los calamares que estén más lejos. Y ahora vamos con este Yamashita, ¿vale? Que es también HQ Life, pero este tiene una particularidad que es el Shirk. ¿Qué quiere decir? Buscador. Hay que tener cuidado con el Shirk, ¿vale? Este Egi es el último que yo uso cuando... Cuando lo tengo ya toda la jornada perdida. O sea, hay que tener cuidado porque cuando empiezas con este y es el Shirk, el Shirk lo puede asustar al calamar, ¿vale? Cuando no tengas picada o estés ya las últimas opciones, esta es la mejor opción. Quizás esto es lo que le puede hacer llamar la atención. No sé si escucháis, ¿vale? Este cascabelito. Tiene el cuerpo de Warm Jacket, ¿vale? Que quiere decir que tiene contraste de temperatura en el agua. Y además también es muy pescador. Lo he vuelto a pedir porque también lo perdí y me estaba sacando esta temporada muchos calamares también, ¿vale? Deciros que todos estos Egi los podéis encontrar en la Gamefisher. Es muy fácil. Tenéis un código de descuento también de Frank Fishing 10. Así que los podéis encontrar incluso más baratos de lo que valen, ¿vale? Es un Egi que tiene un glow muy chulo. Con el rayito, como veis, esto hace que imite a una gamba perfectamente. Que es lo que comen. ¿Veis las estrellas de la gamba? Que es lo que comen en estas aguas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar otro Yamashita. Ya habéis visto que van dos Yamashitas, un Duel, McCash y un DTD, ¿vale? Os digo 100% que con estos Egi tenéis suficiente en la caja. Yamashita, ¿vale? Que es el mismo, el mismo de antes, pero diferente, diferente color. Vamos a abrir la caja porque lo tengo nuevo. Porque ya os digo que los perdí y hemos hecho pedido nuevo. Digo, esto no puede faltar en mi caja y lo tengo que enseñar, ¿vale? Es otro Yamashita, ¿vale? Que esta vez es de color así como cobrizo y tiene el fondo, el fondo lo gráfico es de color rojizo. Eso hace que sea destacable y diferente y sea diferente en el agua junto con otros Egi, ¿vale? La caída también es 3,5, creo. Espérate, déjame mirar, déjame asegurarme. Sí, es de 3,5 y eso hace que sean de caídas bastante lentas. También tiene, como veis, el sonajero. Esto hace que rastreemos bastante la zona con el sonajero. Si en ese momento quieren sonajero, va a ser muy efectivo, chicos, ¿vale? Nada, estos 5X son los que yo estoy utilizando para encontrar los calamares en cada jornada, ¿vale? Este que tiene uva, por si acaso. Este que tiene sonajero y tiene un color muy peculiar de gamba. Este que es de caída lenta, que es el de TD, ¿vale? Que funciona muy bien. Este que es un matcast, que es muy lanzador y podemos ver que podemos recorrer más terreno, o sea, más longitud de lance. Y este que es el mismo que este Yamashita, es el mismo, pero diferente color y sonajero, ¿vale? Recordad, sonajero siempre para lo último cuando la jornada la tengas perdida. Si empezamos con sonajero puede pasar el efecto contrario. Podemos asustarlos. Creo que con estos 5X, que los 5X tienen la misma particularidad de caída lenta, podemos tener una jornada perfecta de calamares, ¿vale? Así que recordad, sonajero de larga distancia, caída extra lenta, ¿vale? Color semejante a gamba y uno que tenga uva, ¿vale? Y alguno que tenga one jacket. Con estos 5X podéis tener jornadas muy buenas de calamares, chicos. Así que no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Nada, hacemos siempre lo que más nos gusta, que es pescar. ¿Y qué es lo que quiero, chicos? ¡Muchos likes!